hola chicos y chicas hola chicos pues miren la situación está así supuestamente ya íbamos a ir al gimnasio porque pues como somos bien con melones verdad con puras hamburguesas pues dijimos no ya ya es hora de hacer ejercicio verdad ya es tiempo ya es hora ya fue mucha come vera y que creemos nos dejaron encerrado ya hasta los que vinieron aquí se están volviendo locos como la compañera camira mira le está dando la locura a guzzi guzzi es que está pasando aquí está haciendo esto es que está haciendo abdominales bueno entonces tenemos que salir de aquí si miras a par de una guti yo no quiero estar como ese señor yo tampoco yo no quiero estar como ese señor entonces hay que hacer mucho ejercicio pero no queremos estar como ese señor y nos ponen nieve ay qué rico otra vez volviendo a las andadas hay chiquita es que aquí es para hacer ejercicio último aguas aguas con los rosita hoy 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 y es subir ejercicio 1 2 3 4 1 2 3 4 por aquí por la puerta y esto solo nos va a comer este es el gordito que vimos allá del gim verdad que está haciendo ejercicio en la caminadora o sea está bien que haga ejercicio pero porque está comiendo yo y como está comiendo refresco no 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 algo tiene nos va a comer y los dientes bueno los tiene muy bien cuidados y porque nos oímos así como mis pasos estamos estamos pisando lo pachoncito lo que lo pachoncito lo gordito y esto qué es que es esto la el estómago guti o qué onda parece el estómago pero sabe que esto es la salida las costillas o qué hoy las costillotas porque tiene que ver ayer no lo entiendo y en el intestino chicos ah ay dios ay no ay no no me digas bueno salimos bien salimos bien chiquita y más agua guti qué anda con esto ahí está agua qué es esto es mucho desperdicio de agua es mucho desperdicio de agua ah es la alberca ah ay te fuiste a pechipicho si guti 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 el eco el eco si ah listo hay que hacer ejercicio uno dos uno vamos guti ay pues si nos estamos haciendo ejercicio aquí mira mira aquí para por aquí por aquí ándale ya se me han tardado con la con las tuberías y con el drenaje que pasa ah lo toqué otra vez chiquita mi mamá concentración guti vamos guti vamos guti es que es que mi pansy aquí está guti cu 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 guti cu cu muy bien ay no vamos a ir al drenaje si es un clasico un clásico de clases por los picos hoy sí por los buenos y por las que está diciendo y es por ahí y extraño los vestidores la llave es otra chiquita bueno ésta no está tan grande y hemos tenido que más grande por aquí porque es esto que pensaba es que de un lado pensé que era un frasco de sal o algo de sal que tiene que ver eso aquí estamos afuera de aquí mira gordito adiós no pudiste con nosotros no 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 lo hago dile en la madre años y me quedé con la llave guti yo también agua con la llave de tu corazón hay guti bueno chicos este guti me gustó te gustó un guti si a mí me gustó mucho si hicimos mucho ejercicio ya que amamos las calorías de las hamburguesas de la de la vez pasada y de los pañitos yo quiero seguir comiendo hamburguesas guti pues yo también pero también hay que hacer ejercicio pues sigo pero bueno adiós amigos adiós adiós la próxima adiós amigos gracias por todo adiós 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 adiós